César, yo te vi, tuve la gran oportunidad de verte desde la primera vez hace muchos años. Te disfruté muchísimo. Hoy admiro más tu fortaleza, tu talento. Admiro tú la persona que hoy eres, cómo te rindes en el escenario, cómo lo profesional que eres. Y esta obra, por supuesto, que a todos nos deja muchísima enseñanza, hoy como siempre. Y creo que en la vida va a existir y existirá un mejor cabal, Nicola, como tú. Un gran actor, un gran ser humano. Y estamos muy contentos de poder compartir este aniversario 23 junto con Rores, con todo el equipo, lo cual agradecemos muchísimo. Los sentimos muy honrados. Son un gran team, un gran equipo. Y bueno, pues que vengan muchísimos más, ¿les parece? ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Eso! Muchísimas gracias, holgadísimos, ¿verdad?